Si yo quisiera que me rompieran el corazón Yo te llamaría a ti Antes que a ninguna persona Este disco, en general las canciones todas hablan de una época turbulenta de mi vida Y hablan de un poco de peso del desamor, más que del amor en sí Gracias por ver el video